La Spidey de la Hijo ¡Por fin nos grabamos! ¡Sí! Y ya tenemos todo listo para Australia ¡Sí! Espera, mira, ¿no apruebas la vista? ¡Sí! ¡No espera! Atención pasajeros del vuelo D-3048 con destino a la ciudad de Darwin. Les habla su capitán. Pasaremos por una zona de fuertes turbulencias, por lo que se recomienda permanecer sentados con el cinturón abrochado. Oigan, tengo miedo de que se caiga el avión y muramos. Ay, tranquila. ¿Qué va a pasar? Claro. Tómate estas pastillas para que te relajes. Les habla su capitán nuevamente. La zona de turbulencias es más fuerte de lo esperado, por lo que tendremos que desviarnos y aterrizar en Bali, Indonesia. Gracias por su atención y recuerden que British Airways siempre los acompaña. ¿Por qué nos movemos tanto? No te preocupes de nada, se nos saca tu turbulencia. Oigan, 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 veamos por la ventana. Atención tripulación. Hemos perdido una turbina, por lo que tendremos que aterrizar de emergencia en la Isla Flores. Prepárense para el impacto. ¡Oh, no! Oigan, ¿están bien? ¡Oh! ¡Alguien responda! ¡Oh! ¡Yo sí, Ana! Pero no encuentro nada, niña, vale Ay, por Dios, ¿dónde estamos? ¡Ah! 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 ¿Escucharon eso? ¿Dónde? ¿Qué fue eso? ¡Ay, qué es eso! ¡No! ¡Ay, Dios! Es un dragón de cómodo No se acerquen, es peligroso Oye, Ana, tú no habías hecho tu monografía Sobre el dragón de cómodo para biología animal ¡Ay, sí! Yo hice esa monografía en tercer semestre Me pregunto cómo llegó el mundo a enterarse De su existencia Señora Wenz, señora Wenz, regálenos unas palabras Por favor Hola, soy Pippa Owens Científico y director del Museo Zoológico de Havana Mañana en Prende Rey Mi expedición a las Islas Menores de la Sonda En Indonesia A petición del teniente Stein van Huntsburgh De la administración colonial neerlandesa Para descubrir la monstruosa criatura de la que muchos hablan Muchas gracias, señora Wenz Espero que le vaya muy bien en su expedición Esto fue todo por hoy, teledaruminianos No se pierdan la transmisión de las 7 de la noche Con más noticias sobre este aventurero Son como las 10 Voy a ver si comentar un lagarto Oh, ahí hay uno Creo que ya no hay más No, mentira Ya mañana me devuelvo a Amsterdam Me llevaré a este individuo para estudiarlo mejor Terro, antes de irme Debo anotar que encontré individuos habitando las islas de Komodo, Rinca, Flores, Gili Montag y Gili Dasami Cada una con una distinta abundancia poblacional Siendo Komodo y Rinca Las islas con mayor número de individuos Esperemos que esta área de distribución No disminuya con el tiempo Ya que al parecer son endémicos de estas islas Por lo que deben ser protegidos indiscutiblemente Dios mío Pero este ha sido el lagarto más grande que he visto en mi vida Voy a medirlo Wow Este espécimen mide 2.5 metros de longitud Ocico cloaca Y específicamente pesa 75 kilogramos ¡Qué gran animal! Oh Puedo observar a comparación con los demás lagartos Que este particularmente posee extremidades bien desarrolladas Las patas posteriores son fuertes y parcialmente cortas También se aprecia que todos los dedos de los pies tienen unas uñas bien afiladas En cuanto a su boca, ésta logra abrirse en una amplitud mesurrada ¡Ay! Asimismo veo que este ejemplar tiene unos párpados y un tímpano Además de un esternón y un epiesternón Yo pienso que la forma específica de este lagarto Les permite nadar, escalar y a la vez cavar Por lo que ser de gran tamaño no es un impedimento para tener una buena locomoción Al ser este espécimen un adulto Este exterioriza un color marrón uniforme dispuesto por todo el cuerpo Pero recordando a los demás individuos que vi en esa isla Puedo llegar a afirmar que estos animales presentan una coloración característica En cada una de las etapas de su vida Las carillas que observé se destacan por poseer un color marrón Distribuido por todo el cuerpo Con manchas grandes de color amarillo y naranja Tanto en la región dorsal como en el hocico A partir de esto puedo comprender la pérdida de colores que sufren estos animales con el tiempo Observando más detalladamente Encuentro que estos reptiles cuentan con osteodermos Los cuales son placas osificadas Que encontré específicamente en la parte frontal de las piernas Base de la cola, el cuello y en el vientre Sospecho que estos deben ser una estructura de protección Oh, pero que podemos observar acá Los dientes de este lagarto son bien particulares Ya que son de forma cerrada Comprimida lateralmente Curvada y de punta afilada con base amplia Estos deben estar adaptados para cortar carne Ya que según lo que he visto Estos son animales bien borraces La fuerza de mordida de este organismo Se correlaciona con el tamaño corporal del animal A partir de lo observado Ellos cazan en conjunto y utilizan sus mandíbulas Para morder a la presa Que en su mayoría son otros animales de tamaño considerable Como los siervos, cabras, monos, caballos e incluso huevos, crías y jóvenes de su misma especie Sin embargo, visualicé en la expedición que una de las presas logró escaparse y murió en el camino Por lo que infierro, que estos animales o bien tienen unas posibles bacterias que causan infección en la víctima o por otro lado, podría decirse que ellos son potencialmente venenosos como algunas de las serpientes existentes En fin, estos animales son potencialmente ovíparos La hembra puede poner entre 2 a 25 huevos en un nido excavado en el suelo Donde nacerán sus crías pasados 8 o 9 meses Observé que el cortejo ocurre desde enero hasta octubre Existiendo un éxito en el coito desde finales de junio hasta octubre Debo decir que encontré un caso muy raro que deberá ser analizado posteriormente Durante los dos años que estuve en la isla de Flores, tuve la oportunidad de estudiar un ejemplar hembra y rastrearla durante todo ese tiempo Lo que me sorprendió fue su capacidad de generar nuevos individuos sin haber sido fecundada por un macho Pienso que esto se trataría de un ejemplo de partenogénesis Sin embargo, esto se lo delego a los futuros científicos del mundo Conociendo ya la morfología y algunas otras características de esta especie Es momento de ponerle un nombre y enviar la descripción realizada Para que me den el honor de ser la primera persona en describir la especie ¿Pero cómo la nombro? Hmm, tiene aspecto de ser un animal muy ancestral De hecho, me recuerda a los dinosaurios de la época triásica ¡Ya está! Será Dragón de Komodo Siempre soñé con poder traer a la realidad los monstruos que aparecen en las películas de ficción Y este lagarto es el más parecido al dragón Drogi de mi película favorita A mi modo de ver, únicamente le hace falta botar fuego por la boca y volar para hacer todo un dragón como Drogi ¿Me falta algo? ¡Ah sí! La posición taxonómica de mi lagarto Se caracterizan por ser reptiles escamosos en los que el cráneo ha perdido una o ambas fosas temporales Por lo que se deben ubicar dentro del orden escuamata Para incluirlo dentro de alguna familia, utilicé ciertos caracteres morfológicos Como la cabeza más o menos pequeña, cuello bastante largo, cuerpo robusto y patas gorresas Y con una cola larga y fuerte que me llevaron a la conclusión de que se trataba de un animal perteneciente a la familia barranida En cuanto al género, debido a la presencia de escamas encajadas las unas al lado de las otras en la piel Torsos de la cola rigurosamente cortante y por último un collar debajo del cuello y enfrente del pecho Logré identificarlo como un individuo perteneciente al género barranos Después de esto, me es posible finalmente ponerle como nombre científico Parranos como duensis Ana, Ana, Ana despierta Ya pasaron las turbulencias y acabamos de aterrizar en Australia ¡Alégrate! Por fin podemos conocer la gran barrera de coral de la que tanto Carmen nos ha hablado ¡Sí, vamos! ¡Apúrense! ¿Qué? No, Meli, no te imaginas todo lo que soñé Uy, creo que confundí las pastillas que te di Creo que esas no solo producían sueño ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, qué pena! Pero igual, Ana, cuéntanos qué soñaste Soñé que... Creo que esos son los únicos sobrevivientes ¡Ay, qué pena! Me recuerda a los dinosaurios de la época pliásica Estoy grabando ¡Sí, vamos weinárте! ¡ alooh! Un saludo ¡Te축 esta • ¡Acular la palanca!